Un saludo muy especial para todos ustedes de parte de Alejandro, bienvenidos una vez más a todo Xiaomi Antes que nada quería decirte que este canal está pensado para que tú puedas solucionar problemas con tu móvil desde casa Una vez habiéndote dicho esto, te invito a que te suscribas y también te invito a que te unas al grupo de Telegram Quería decirte que este video lo estoy grabando desde el foco F3 para que veas la calidad de su micrófono Aquí en el grupo van a encontrar diversidad de aplicaciones y actualizaciones Por si de pronto están necesitando hacer algo especial a su terminal, pueden venir por aquí, escribir Y tal vez acá vamos a poder encontrar mejores recomendaciones Así que ya les digo, el grupo tiene 737 personas, está bastante crecido Aquí estamos con el foco F3, la verdad es bastante fluido y te tengo una noticia bastante especial En especial para esos usuarios de los terminales Redmi Note 8, Redmi Note 9T y el Redmi 9T Ahí está, aquí tenemos, aquí vemos que estamos con el F3 que tiene 12.5.2 de MIU Madre mía, cuéntame aquí abajo en la descripción cuál es la versión que tú tienes de esta actualización Sin más rodeos pues, vamos a ver estos terminales, la verdad estos terminales fueron muy buenos De hecho, siguen siendo excelentes, obviamente si ya los tienen, genial, si ya los tienen a la mano Pero créanme que al día de hoy hay terminales que pueden ser mucho mejores que estos Así que, si tú estás viendo este video para comprarte este terminal, pregunta también en los comentarios Porque posiblemente ya hay más terminales que puedas comprar Como por ejemplo, están vendiendo este Redmi Note 8 y aquí en Colombia lo están vendiendo súper caro Cuando este terminal ya lleva un buen tiempo, se sabe que esta es la versión 2021 Pero pues no vale la pena tener que comprar un terminal que sigue siendo muy parecido En un precio pues tan alto, deberían hacerle un descuento porque este terminal ya lleva su tiempo Obviamente, sabemos que este terminal fue muy bueno y muchos lo amamos porque dejó una huella marcada En todo este tiempo de la empresa de Xiaomi, pero no podemos decir que sea el mejor teléfono Y también tenemos por aquí el Redmi Note 9T que también tiene esta actualización Vamos a hablar un poquito de las especificaciones que las tengo por aquí en un blog de notas Como podemos ver el Redmi Note 9T tiene una pantalla IPS 6.53 pulgadas Cuenta con Gorilla Grass 3, cuenta con un procesador Snapdragon 662 y cuenta con 4 GB de RAM O sea que con esta nueva actualización que van a tener estos terminales Se va a poder expandir la memoria RAM a unos 7 GB más o menos Cuenta con 64 GB de memoria interna, cuenta con 128 GB de memoria interna Y la cámara frontal es de 8 MP Con una cámara trasera de 48 MP, un lente de gran angular de 8 MP Con 2 MP de macro y uno de 2 MP para la subprofundidad Con una batería brutal de 6000 mAh con carga rápida de 18W Y pues obviamente cuenta con sistema operativo MIUI 12 y Android 10 Aunque de momento ya debe estar saliendo la actualización para este terminal Tenemos el Redmi Note 9 con una pantalla de 6.53 pulgadas IPS Madre mía, está genial y cuenta con un Gorilla Glass 5 Con el procesador Dimensity 800U octa-core hasta 2.4 GHz y 7 nanómetros Cuenta con 4 GB de memoria RAM O sea que este terminal pudiera tener también entre 6 y 7 GB Y el almacenamiento lo menciono porque es bastante importante Porque si tú tienes un terminal que cuenta con estas funciones Y se va a poder hacer una actualización y aumentar RAM Y si tiene 32 GB de memoria interna como que complicado Porque el teléfono necesita acceder a la memoria Pero bueno, cámaras traseras tiene una de 48 MP en su principal Profundidad de 2 MP y un macro de 2 MP Quería decirte que si estás hasta aquí no olvides comentar ni compartir Porque así apoyas muchísimo al canal Y si te suscribes sería genial para que te unas a esta comunidad Genial Aquí vemos que su cámara frontal es de 13 MP Y ya tiene MIUI 12 con Android 10 Aunque su actualización ya viene por ahí Cuenta con una batería genial de 5000 mAh Y una carga rápida de 18W Genial Cuéntame que tal se está escuchando esta grabación Que estoy haciendo con el Foco F3 Para que tú me comentes tu experiencia A ver si se escucha bien O la verdad no hace un buen trabajo este terminal La verdad me parece muy bien este terminal Porque anda muy fluido Y creo que puede ser uno de los mejores terminales Que tú pudieras comprar para este diciembre Listo El Redmi Note 8 cuenta con una pantalla IPS 6.3 pulgadas Full HD+, con un procesador MediaTek Helio G85 Y con una GPU Mali G52 También cuenta con 4 GB de memoria RAM Y en el almacenamiento encontramos sus dos versiones 64 y 128 El software pues ya tenía Android 11 más MIUI 12.5 Déjame saber aquí abajo Qué tal te ha parecido esta nueva actualización para este terminal Porque hay personas que se están quejando porque el terminal anda bastante lento Pero creo que se va a mejorar un poco con esta nueva actualización Vemos que cuenta con una cámara trasera de 48 megapíxeles Una de 8 megapíxeles Una de 2 megapíxeles Y otra de 2 megapíxeles Para el... Para... ¿Cómo se llama? O sea, tiene una de 48 megapíxeles Que es la principal Tiene una de 8 megapíxeles Para el macro ¡Ay, no! Tiene una de 8 megapíxeles para... Joder Se me confundió Bueno, cuenta con una de 48 megapíxeles Me confundí la verdad Déjame saber aquí abajo en los comentarios esto Y ahí estamos Bueno, tiene una cámara frontal de 13 megapíxeles Y una batería de 4000 mAh Cuéntame ¿Cómo te he ido a ti con este terminal? Te pido unas disculpas por esa falla que tuve ahí Pero se me pasó ese detalle De esas especificaciones de este terminal Listo Este terminal la verdad Me parece genial Porque al hacer estos procesos Aumentan la vida útil del teléfono Espero que te haya gustado este vídeo Si es así No olvides comentar ni compartir Porque así apoyas muchísimo al canal Y sin más Te voy a dejar un vídeo por aquí Para que lo disfrutes Que en ese vídeo voy a estar hablando todo Sobre la memoria de RAM virtual Sin más Nos vemos en la siguiente